Un roca del falso minuto, el pestañería, ingresó el Enzo Gutiérrez, el equipo del capo de provincia. Va cargando fieles de arrancada por la banda derecha. La plata viene de Juan Pablo Carrasco, la tiene el Enzo ahora. Le cometen una fuerte falta, ¿cómo lo pegaron? ¿Cómo lo botaron? Fue el chino Martínez, muestras de dolor del delantero celeste. Señoras y señores, rápidamente piden la asistencia médica. Le pegó un patadón de proporciones, grite en el chino Martínez. Logró rápidamente a Roberto Tobar el tiro libre para la elenca de los siguientes de Francagua. Aprovecha a Ivo Basáez para dar indicaciones en sus dirigidos. Bajo la caseta de sigueldeportes.cl hay un tiro libre, Roberto Tobar, que pide la asistencia médica y también a Poli Sagredo le están haciendo lo propio. Ante 3.000 personas y señores, 33 minutos de partido están viendo este empate. 1 a 1 entre el Capo de Provincia y el elenco idálico. Usted lo escucha a través de la señal deportiva de sigaeldesporte.cl en su señal radio. Aquí tenemos dos hombres celestes tendidos. La arenga va para el flaco de la fuente para Carlitos Paez. De parte de Ivo Basáez se prepara el Pupi, se prepara Iván Vázquez para ingresar al campo de los siguientes de Francagua. Cuando el señor Carlos Rumiano expulsa a un asistente de los siguientes de Francagua, lo expulsa, lo convida a abandonar el campo de fuego. Muy drástico, los jueces de este partido. Salió Juan Pablo Carrasco con asistencia médica, le dolió mucho ese patadón del Chino Martínez. Hay tiro libre a la delenco de O'Higgins de Francagua. Está Bois todavía atendido dentro del campo de juego. Se acerca Roberto Tobar a ver por qué no toma la vertical en el número 21 celeste. Hay tiro libre a la delenco de O'Higgins de Francagua. Va a entrar el Pupi Basque, señoras y señores, con la camiseta número 8 en el elenco de la ciudad histórica. Está el Pupi Basque, veamos quién sale del elenco de Ivo Basáez. Va a salir el número, ahí estoy viendo la paleta electrónica Carlos Rumiano. Va a salir el número 21, 223, a ver Carlitos, a ver simplifiquenme el trabajo aquí que no veo a distancia. Va a entrar el Pupi Basque con la camiseta número 8. Con la camiseta número 8 y va a salir el número 21, quizás el mejor jugador de O'Higgins de Francagua. Bois Agredo, que después de una falta que dio tendido ahí la rocilla central y no tomó mal la vertical. Y O'Higgins de Francagua sale en dos segundos para la resistencia médica. Sale el número 21, Bois Agredo, ingresa el Pupi con la número 8, Iván Basque, señoras y señores. Hay tiro libre aquí, O'Higgins de Francagua, a 22 metros de la portería que defiende Losa Sánchez. Le va a entrar con pierna zurda. El Laucha Aria ahora se acerca a la jugada y a la escena. Le va a entrar con pierna derecha el Laucha. Está el Pupi Basque entrando en el campo de juego. En la alfombra verde aquí del Estadio Vicente de la Florida. Toma distancia Mauricio, el Laucha Aria le va a entrar con pierna zurda. Paredón verde que ordina el Oso Sánchez. Da la orden el señor Tobar, está el Laucha, le va a entrar el Begooool. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! El Laucha Aria se temió una feo árbara. Le pegó con pierna zurda. Influó la red en el arco que defendía el Oso Sánchez. Un tiro libre hermoso, Laucha. De esa no la hace nunca más. Le pegó con pierna zurda la clavó en ángulo. Nada que hacer el Oso Sánchez. Y O'Higgi, que se está acariciando una victoria importantísima para sus pretensiones. El elenco de Rancahuino. El elenco de Ivo. El elenco del campo de provincia. En exactamente 36 minutos de la briga. Lo gana aquí en el Estadio Vicente de la Florida. Sí señor, escúchelo bien. Lo hizo Mauricio. Lo hizo Laucha Aria. ¡Para lo de hoy aquí en la Florida!